Unidad 7 aplica lo aprendido quinto grado Antes de iniciar con los ejercicios quiero enviar un saludo a Adriana Ramírez Analicemos los siguientes ejercicios y démosle solución Número 1 Beatriz visita Guatemala y desea una camiseta cuyo precio es de 80 quetzales ¿Cuál es el valor aproximado en dólares? El precio de la camisa es 80 quetzales Entonces vamos a dividir 80 entre 8 porque 8 es el equivalente de un dólar en quetzales Al dividir 80 entre 8 obtenemos un resultado de 10 dólares Ejercicio número 2 Determina si los siguientes presupuestos tienen error Detenerlo indica el tipo de error y corrige Veamos literal A Cantidad disponible 35 dólares A la izquierda tenemos el producto y a la derecha el precio del producto Arroz 7.80 Frijoles 8 dólares 50 centavos Azúcar 10.20 Café 3 dólares Total 34.40 Observamos en este presupuesto que el total que se presentó era incorrecto Aunque no superaba la cantidad disponible Al hacer correctamente los cálculos observamos que la cantidad total es de 29.50 Por lo tanto lo que se debe hacer en este ejercicio es un ajuste en los cálculos Presupuesto B Cantidad disponible 25 dólares Tenemos a la izquierda el producto y a la derecha el total del producto Arroz 6.40 Frijoles 8.50 Azúcar 10.20 Café 6 dólares Total 31.10 dólares Observamos en este presupuesto que el total excede la cantidad disponible Por lo que se eliminó el arroz En este caso eliminamos el arroz Y la respuesta es eliminar un producto Presupuesto C Cantidad disponible 40 dólares A la izquierda tenemos el producto Y a la derecha el total del producto Arroz 7.80 Frijoles 10.50 Azúcar 15.10 Café 6 dólares Total 39.40 Observamos en este presupuesto que el cálculo realizado es correcto Y no excede la cantidad disponible Por lo que la respuesta es sin ajuste Ejercicio número 3 La mamá de Miguel quiere hacerle una lonchera nutritiva Pero solo planea gastar un dólar al día Elabora un presupuesto considerando que gastará exactamente un dólar Y solo comprará un producto de cada tipo de los que se tienen a continuación Observamos los productos Y tenemos que la fruta cuesta 25 centavos cada una El jugo tiene un valor de 40 centavos Leche tiene un valor de 30 centavos Galletas 0.25 Yogur 0.60 centavos Y pan 20 centavos En este caso se puede elegir jugo Que tiene un valor de 40 centavos Y yogur que tiene un valor de 60 centavos Sumamos 40 más 60 Obtenemos el valor de un dólar Por lo tanto la respuesta es jugo y yogur Ejercicio número 4 Con los datos del problema del numeral 3 Elabora dos presupuestos más que cumplan las mismas condiciones Entonces en este caso vamos a elegir Leche que tiene un valor de 30 centavos Pan que tiene un valor de 20 centavos Galleta tiene un valor de 25 centavos Y la fruta que tiene un valor de 25 centavos Al sumar cada uno de los productos obtenemos un total de un dólar Y en el presupuesto 2 vamos a elegir yogur Que tiene un valor de 60 centavos Y dos panes Cada uno tiene un valor de 20 centavos Haciendo un total de 40 Sumamos y obtenemos un valor de un dólar Y resolvamos el ejercicio desafíate La mamá de Juan elaboró un presupuesto Donde la compra de materiales escolares Accidentalmente se le han borrado algunos datos Completa de manera que el presupuesto sea correcto En este ejercicio tenemos 4 columnas En la primera columna se muestra el producto En la segunda el precio del producto En la tercera la cantidad del producto Y en la cuarta total por producto Entonces vamos a obtener cada uno de los valores De acuerdo a lo que se nos solicita En el literal A vamos a obtener cantidad de producto En el literal B vamos a obtener total de producto Y en el literal C vamos a obtener el precio del producto Y en el literal D Obtendremos el total En el literal A tenemos que el producto es un cuaderno Precio del producto es de un dólar Y total por producto es de tres dólares Entonces en este caso se sabe que el precio de cada producto es de un dólar Y que el total por producto es tres Por lo que la cantidad de productos para obtener ese total Es tres En el literal B tenemos que obtener total por producto En este caso se obtiene multiplicando el precio del producto Por la cantidad de producto Es decir Uno punto veinticinco por dos Y se obtiene como resultado Dos punto cincuenta dólares En el literal C tenemos que obtener el precio del producto Dado que solo se comprará un estuche de geometría Y el total por producto es uno treinta Se concluye que el precio del producto es un dólar con treinta centavos Y en el literal D tenemos que obtener el total por producto En este caso vamos a sumar los totales por producto Tres dólares más dos punto cincuenta Más uno punto treinta Más cuatro punto cincuenta Y obtenemos un valor de once punto treinta dólares Bendiciones para todos